...convirtió en la nueva embajadora de la belleza boricua. Aiza Vázquez está con la nueva Miss Puerto Rico Universe en la zona de Tobaja y nos cuenta cómo han sido esas primeras horas como la nueva reina del país. Aiza, cuéntanos. Muy buenos días, así es. Bueno, hace escasamente unas 12 horas que fue coronada como la nueva belleza puertorriqueña ante el universo y se encuentra con nosotros Cristi D. Caribe, Miss Puerto Rico Universe y queremos primero que todo darte las felicitaciones por ser coronada. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy contenta por este meta que al fin pude lograr. ¿Cómo han sido estas 12 horas? Pues llena de emoción. Como he dicho muchas veces, casi me he dormido. Y esto, estoy muy emocionada, de verdad, muy contenta que pude lograr esto que me propuse. Tu nombre no era necesariamente el que sonaba con insistencia para coronarse, el que hablaba mucho de San Juan y otras candidatas. O sea, me tomó por sorpresa no solamente haber obtenido la corona, sino también el que San Juan, por ejemplo, no estuviese contigo ya. Sí, sí, me tomó por sorpresa porque la candidata de San Juan, además de ser la quien más sonó, siempre contestó muy bien. O sea, hizo un buen desempeño también en sus pasarelas, su traje noche, lo hizo muy bello, espectacular. Y me sorprendió mucho, de verdad. Pero nada, yo por lo menos iba a mí, de verdad, y estaba muy motivada y de verdad creía que podía lograrlo y pues lo logré. Y además de tu belleza física, ¿qué piensas tú fue lo que te llevó a ganar el concurso? Pues sinceramente, yo siempre trato de poner algo de mí. Cuando digo algo de mí, es algo que me identifica, por ejemplo, en este caso el teatro. Yo utilicé un poquito de lo que son el teatro para mis pasarelas. En traje de noche, por ejemplo, me encanta Raúl Di Blasio, me encanta la música que tocó y pues yo quería vivírmela. Y utilicé las técnicas que son el teatro para poder proyectar unas reglas. Y funcionó y me encantó y de verdad que estoy loca de ver el video de la pasarela. Y lo mismo con la Rebaño. Y nada, estoy muy contenta por haberme desempeñado hoy. Ya obviamente han surgido comparaciones, te comparan con Zuleika Rivera, ¿qué te parece en lo físico? En la manera de expresarte, ¿tú piensas? Pienso que me parece un poco, me alarga que me comparen con ella. Pero entiendo que ambas somos belleza exótica, pero brillamos con los propias. Creo que ella tiene sus encantos, yo tengo los míos y de verdad que me alarga mucho que me comparen con ella. Tienes un año ahora para prepararte para representarnos en el Miss Universe. ¿En qué quieres enfatizar? ¿En qué entiendes tú? ¿Todavía te falta trabajar para poder representarnos a nivel internacional? Me gustaría trabajar un poco más en reglo personal porque esto de maquillarme yo misma como que no es algo que yo acostumbraba a hacer, estoy aprendiendo ahora. Y lo mismo con la pasarela, me encantaría pulir más mi pasarela. Y pulirme en todo lo que sea necesario, en todo lo que sea necesario, adquirir más conocimientos, aprendizajes para darme una representación. Pues vamos anoche, porque uno de los momentos un poquito más tensos siempre es la pregunta por parte de los jueces. Y nuestro director de noticias, don Enrique Quique Cruz, fue el responsable de preguntarte a ti precisamente un tema un poco denso, hablar de la economía. ¿Te sorprendió la pregunta? ¿Cómo pudiste manejarla en ese momento? Me sorprendió su voz, su voz potente, pero que me puso nerviosa. A tal punto de que yo cuando escuché lo que me dijo, yo me atrevo a decir que no entendí la pregunta. Y no me atreví por ningún motivo a decirle, ¿me puedes repetir la pregunta? No me atreví y no quise, no quise. Así que simplemente de lo que escuché, pues contesté lo que pensé. Y pues parece que dio resultado y ellos se me acercaron, me comentaron que cada vez que yo salía, yo lucía, proyectaba, imponía y que eso fue lo que me llevó a triunfar. Si te vuelven a hacer la pregunta ahora, ¿cómo la responderías? Bueno, pues yo hablaría de la falta de empleo, de las escuelas, del auge, del turismo, de tantas cosas que no tiene nada que ver con lo que contesté. Pero lo organizaría un poquito mejor. Gracias por haber estado con nosotros. Deseamos el mayor de los éxitos de esta joven de 24 años que representó al pueblo de Isabela en nuestra edición de las 5 de la tarde. Estaremos realizando un reportaje completo con ella, porque hay datos de su vida personal, íntima, que es importante destacarlo y que la gente tenga conocimiento del mismo para que sepan que no es una Miss que vivió en un castillo ni nada por el estilo, por el contrario, una jovencita con muchos sueños y aspiraciones. Se ha pasado muchísimas dificultades para llegar a donde está hoy. En directo desde Levitán, Marisa, va a hacer noticias. ¡Gracias!